Hola, hola, Inversioniza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escucha bien? Sí, escucha bien. Perfecto, muy bien. Siempre hay un poco de retraso ahí en YouTube. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Qué tal, qué tal? Acá está listo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, primero vemos qué tal, cómo ha terminado el mercado el día de hoy. Como puedes ver, el ETF del EPU, fuerte movimiento hacia la baja, pero retornó nuevamente. Fíjate, este es el ETF del EPU. Lo hablamos en la mañana también en el canal de YouTube. Aquí en el canal de YouTube hemos hablado del ETF del EPU y también del ETF Perú D. Ok, entonces, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo ha terminado? Ha terminado en 25.48. Ok, el ETF de EPU bajó, pero subió un poco. Estamos en 7.26. ¿Sí? Credit Core. Credit Core sigue con el movimiento hacia el alza esta semana. Sigue en 122.93. Tiene buena proyección. Pasando esta zona tiene muy buena proyección. Intercore. Intercore, Intercore. Bueno, se está manteniendo, ¿ok? Vamos a ver si hace el movimiento bajista. Banco de crédito, 252. Fuerte caída que hemos tenido. Mira, fuerte caída que hemos tenido ahora. Así que, bueno, ya lo habíamos proyectado. Todos estos análisis los hacemos con mayor detalle. Aquí en la proyección semanal del 4 de julio al 8 de julio ya proyectamos las acciones, ¿ok? Ya se proyecta todo. Así que desde ahí tienes bastante, bastante información para analizar. O sea, ya tienes los análisis hechos. ¿Listo? Ya tienes ahí los análisis listos, hechos para seguir invirtiendo. Y, bueno, seguimos con el Banco Continental. Banco Continental, fuerte movimiento. Bueno, no ha sido un fuerte movimiento bajista. Se sigue manteniendo en el 1.70, ¿ok? 1.70 se sigue manteniendo. Y después, otra importante, también UNACEN. UNACEN 1.53 sigue manteniéndose en esta zona. ¿Ok? Se sigue manteniendo. Cuidado con la ruptura. Podría seguir cayendo. Bueno, Cementos Pacas Mayo sigue en la zona. Dos semanas, no, una, dos, cuatro semanas de caída, pero dos semanas en zona de acumulación. Eso me gusta. Bueno, yo particularmente me estaba proyectando 3.50, pero, bueno, sigue con ese punto, ¿no? Eh, Alicor, ayer cayó a cinco, y hoy día ha retornado a los cinco, a los cinco que estaba. Ok, todavía podría caer un poco más el precio. Todavía podría caer un poco más el precio de Aceros Arequipo, ¿ok? De Aceros Arequipo. Déjenme enviarle esto. Se está escuchando bien, ¿no? Se está escuchando bien, se está... Se está escuchando bien, ¿no? Muy bien. Y Bacus, perdón, sí, Bacus, Bacus, fuerte caída que tuvo. Fíjate, estaba en esa zona, en este punto, esta semana, tenía una fuerte caída a los precios de 20. Podría seguir cayendo un poco más, pero regresa el precio, mira. Se fue hasta los precios de 21, y ahora está en precios de 20.50. Entonces, cuidado con esta zona de soporte, el precio también podría caer. Aceros Arequipa, se mantiene todavía, esta semana no ha habido mucho movimiento. Sigue en el 1.32. Cider, 1.36. Tampoco ha habido mucho movimiento esta semana, así que se está quedando. Recuerda que mañana vamos a ver cómo termina el mercado. Vamos a ver cómo termina. De ahí ya nos vamos a proyectar, hacemos el video de la proyección. Ferry Corp, esta semana también tuvo un fuerte movimiento hacia el alza, perdón, hacia la baja, pero regresa a la zona de 2.03. Por encima de precios de 2, habría que hacerle seguimiento, ¿ok? Podría caer a 1, a este precio de 1.92, y tenemos 1.88 también, 1.83 ahí. InRetail, InRetail fuerte caída que ha tenido, como puedes darte cuenta. InRetail fuerte caída que ha tenido. Se está manteniendo en esta, esta semana no ha habido movimiento fuerte. La anterior semana tampoco. Esta semana está con un movimiento de acumulación. Vamos a ver si esta es la zona que estamos buscando para entrar en InRetail. Hay que hacerle seguimiento también. InRetail, 1.35. Sigue en zona, no hay mucho movimiento tampoco en InRetail. InRetail, en el Generación Perú. Ayer estuvo, bueno, estaba en los 2.10, ¿ok? Estaba en los 2.10. Esta semana está retrocediendo 2.06. Vamos a ver si, bueno, sigue con el movimiento bajista. Podría llegar 1.84 otra vez. Yo, bueno, yo me proyecto 2.23 con, en el Generación Perú. Bueno, y tenemos ahí la de Buenaventura. 6.48. Bueno, todavía sigue con el movimiento bajista, ¿no? Que habíamos visto. Vamos a ver si logra pasarlo. 7.12. 8.08. Siempre seguimiento ahí con, con Buenaventura. Cerro Verde. Bueno, hemos tenido una fuerte caída en el cobre. Se está manteniendo, ¿ok? Se está manteniendo el precio. 26. Ayer es un, un movimiento hacia la baja fuerte, pero ha regresado esos puntos, ¿ok? Así que todavía es probable que el precio se pueda mantener. El día de hoy, fuerte movimiento. Bueno, esta semana, mejor dicho, fuerte movimiento hacia el alza con Saude. Realmente esta es la acción que le estoy haciendo bastante seguimiento. Me gusta esta acción. Así que hay muy buenas probabilidades de crecimiento ahí. ¿Qué tal, Claudia? Mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Coménteme, ¿desde qué ciudad se están comunicando? ¿Desde dónde están, desde dónde están viendo el seminario el día de hoy? La, la, el directo que estamos haciendo el día de hoy. Tenemos, eh, Trevali, 032, sigue cayendo. Minera IRL, Minera IRL. Sigue en esa zona, pero, bueno, desde acá tiene muy buena proyección. Podría ser la ruptura, ¿ok? Podría ser una ruptura 0.05. Mira que llega a 0.09. Sería una muy buena opción ahí de, de compra. ¿Sí? Sería una muy buena opción de compra. El Standard & Poor's 500, ¿cómo termina el día de hoy? Bueno, esta semana fue alcista. Bueno, esta semana está terminando alcista. La semana anterior, fuerte caída. Vamos a ver si pasa a los 3.900. Yo esperaría todavía. Yo esperaría porque es probable que simplemente sea un movimiento hacia el alza y después se empiece a caer. El, en el caso de, en el caso del NASA, fíjate también fuerte caída la semana anterior y hoy todo ha sido hacia el alza. Un fuerte movimiento alcista, fuerte movimiento alcista que ha tenido el día de hoy, ¿ok? El día de hoy. Netflix, bueno, en el caso de Netflix, tiene que, tiene que estar en esta zona, por lo menos, como yo lo había visto, o lo estamos proyectando por encima de los 3.29. Todavía no se ve ahí. Apple, Apple fuerte movimiento hacia el alza esta semana, así que se proyecta muy bien a roto máximos. Así que puede proyectarse muy bien a Apple. Amazon también tiene fuerte movimiento alcista. Vamos a ver si rompe esta zona de resistencia. Facebook, bueno, aparentemente está regresando. Vamos a ver precios encima de 200. Sería una buena opción. Google, Google impulso hacia el alza fuerte también que tenemos. Ok, fuerte impulso alcista que tenemos ahí con Google. ¿Listo? Así que, muy bien, ahí Tesla. Tesla, Tesla, Tesla también fuerte movimiento hacia el alza. Microsoft también. En casi todas las acciones internacionales han tenido un buen movimiento alcista. 1.22. Ok, uno de los alumnos, ayer me estaba diciendo que entró en 95. Excelente precio. Fribo Mamorra también fuerte caída que tuvo, pero está haciendo una vela de impulso. Vamos a ver si pasa, hay que hacerle seguimiento ahí a Fribo Mamorra. Ok, Caterpila, 1.80, sube otra vez. Está con un fuerte movimiento hacia la baja. Hemos analizado Caterpila también en el canal de YouTube. Ok, hemos analizado Caterpila junto con Ferricor. Ok, Ferricor es una empresa que importa maquinarias de línea amarilla a Caterpila. Entonces, si vas a analizar Ferricor, tienes que analizar Caterpila. Está en el video ahí, ahí está toda la información. Ok, todo está en el canal de YouTube. Y bueno, después algunos CTFs que también le hacemos seguimientos en el curso, en el curso TAIA. Ok, muy bien. Si tienes alguna duda, pregunta desde Surco, Jonathan. ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Si tienes alguna duda, voy dándola, voy resolviéndola en el, en el, en el seminario. Ok, es un seminario súper corto, directo al, directo al grado. Ok, muy bien. Empezamos, empezamos, empezamos con el seminario, con el seminario del día de hoy. Listo. Empezamos con el seminario del día de hoy. Voy a quitar las notificaciones para que no suenen. Y listo, ya lo tenemos mucho más claro. Ok. Perfecto. Muy bien. Genial. Listo. Aprende a invertir en la bolsa desde cero. Aprende a invertir en la bolsa desde cero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Dennis Pinto. Para los que no me conocen, para los que recién se suscriben al canal. Bueno, yo soy de profesión contador, analista de inversiones, conferencista, escritor. Este es mi libro. Ahí está mi libro. Ok. Yo también invierto en los mercados financieros. Ok. Yo también invierto en los mercados financieros. Educador. Este es mi canal de YouTube, como te acabas de dar cuenta. Este es mi canal de YouTube. Te lo voy a mostrar. Mi canal de YouTube. Este es mi canal de YouTube. Bueno, ya tenemos... Bueno, ya... Ya vengo ayudando a más de 24 mil. 24 mil personas. 24 mil personas que todos los días, todos los días estoy colocando un nuevo video que les ayuda y que te va a ayudar también a ti a invertir en la bolsa de valores. Entonces, mi canal de YouTube, mi canal de YouTube está desde el 2009. No 2019. 2009. Entonces, si tú sacas cuentas, yo tengo más de 10 años, ya casi para 13 años de experiencia en los mercados financieros. Así que, si tú quieres aprender cómo invertir desde cero, estás en el canal correcto. Suscríbete. Activa la campana. Porque todos los días estoy subiendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Ok. Ahí tienes todos los videos. Hablo de acciones nacionales. Hablo de acciones extranjeras. Por supuesto que hablamos un poquito de... Bueno, estoy entrando en estos videos de hábitos, del tema de información financiera también, educación financiera. Así que voy a ir ampliando más esos videos en el canal. El día de mañana hay un súper video de los hábitos del éxito en las inversiones. Así que está muy atento. Ya está programado para mañana. Así que te invito a que lo vayas a ver. Está... Bueno, vas a encontrar unos hábitos. Tres hábitos exactamente. Muy buenos que te van a ayudar a invertir en la bolsa de valores. A llegar a los objetivos que estás buscando en tus inversiones. No solo en tus inversiones, sino tal vez en algún negocio. O en alguna meta que estés buscando. Ok. Ese es el canal. El canal de YouTube. Más... Como te digo, más de 24 mil personas ya en el canal. Muy bien. Antes de empezar, muy importante que sepas cómo funciona la bolsa de valores. Cómo funciona la bolsa de valores. Muy importante que conozcas eso. Y ya desde aquí vas a partir desde cero. Ok. ¿Cómo funciona esto de la bolsa de valores? Si yo quiero comprar acciones, lo tengo que hacer a través de una sociedad agente de bolsa que esté regulada por la superintendencia de mercados y valores. Ok. Muy importante que tengas en cuenta las regulaciones al momento de invertir. Muy importante que tengas las regulaciones al momento de invertir. Esta sociedad agente de bolsa me da el acceso para que yo pueda entrar al mercado y comprar las acciones que están en la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado donde yo voy a encontrar productos financieros. Ahí están las acciones. Yo las voy a comprar, pero lo tengo que hacer a través de un intermediario. Cuando compro las acciones, cuando ya están en mi poder, se me gira un documento que es la póliza. Y las acciones llegan a aquí. Están en cabal. No están en la bolsa. Están en cabal. Tampoco están en la sociedad agente de bolsa. Están en una institución que resguarda mis acciones. Que se llama cabal. Ok. Que se llama cabal. Entonces, esta institución resguarda las acciones. Muy bien. Ya tengo las acciones, pero después quiero venderlas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a mi sociedad agente de bolsa nuevamente y vender las acciones que tengo en cabal. Y cabal, ¿y qué va a hacer? Va a enviar las acciones que yo tengo nuevamente a la bolsa de valores para que otra persona las pueda comprar. Ok. Todo este procedimiento, súper sencillo, está regulado por la superintendencia de mercados y valores. Todo tiene una norma. Todo tiene una ley. Ok. No, aquí no hay... No hay... No está nada fuera de la ley. ¿No? No es que yo me... No una empresa... Cualquier persona no puede crear una sociedad agente de bolsa. Tiene que estar regulada por la superintendencia de mercados y valores. Cualquier persona no puede poner sus acciones a la venta de su empresa. Tiene que estar regulado por la superintendencia de mercados y valores. Todo tiene una regulación. A mí no... Yo no puedo poner las comisiones que yo quiera. Las comisiones están fijas. Están en la superintendencia de mercados y valores. Pues, todo tiene una norma. Todo tiene una ley. Ok. Muy importante eso. Muy importante eso. Cuidado. Cuidado con páginas que te ofrecen. Mira el auto que me compré con un mes de no sé qué cosa. Ok. O sea, no existe. Así que ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Todas las acciones que tú vayas a comprar. Acciones de nacionales. Acciones en Perú. Tienen un ente regulador. La superintendencia de mercados y valores. Ok. Cuidado. Mira, ya te estoy advirtiendo. Ya tienes ahí la advertencia. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Así que ya tienes claro que todo tiene que tener una regulación. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, como ya está claro eso, vamos con el primer paso para invertir. El primer paso para invertir. Bueno, el primer paso para invertir, como acabas de ver, el primer paso para invertir. El primer paso para invertir. Como hemos visto ahorita, es que si yo quiero comprar las acciones que están en la bolsa de valores, necesito una asociada gente de bolsa, pero necesito dinero para invertir. Ok. Necesito el dinero para invertir. O sea, no, yo no puedo ir. Me das acciones y ya me las van a dar. No. Tengo que tener un dinero para invertir. ¿Cuánto es el dinero que yo necesito para invertir? ¿Cuánto crees que se necesita para invertir en la bolsa de valores? ¿Cuánto crees que se necesita? ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto crees que se necesita? ¿Cuánto crees que se necesita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto crees que se necesita para invertir en la bolsa de valores? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cuánto crees que se necesita? ¿Tú cuánto crees que se necesita para invertir? Se necesita un millón de soles, un millón de dólares, 500 mil, 100 mil dólares. ¿Cuánto crees que se necesita para invertir? Yo antes pensaba que se necesitaba enormes cantidades de dinero. Ok. Jonathan dice cuatro mil. Perfecto. Muy bien. Entonces eso me detenía. Eso me detenía. Yo pensaba que necesitaba cien mil, doscientos mil dólares, un millón de dólares, un millón de soles, mínimo cinco mil soles, dice Johnny. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los que están participando. Recuerda que ninguna respuesta es mala. Lo malo es no participar. Ok. Entonces. Ok. Me dicen ahí Trevali, por favor. Bueno, mira, si quieren hacemos, profundizamos un poquito más en los análisis. ¿Qué les parece? Si seguimos un poco más y ahí profundizo un poco más con los análisis. Ok. Cuatro mil, cinco mil. Bueno, se nota que ya varios de ustedes son suscriptores del canal. El monto mínimo, el monto mínimo para invertir, el monto mínimo para invertir, que yo recomiendo, ok, que yo recomiendo es de tres mil, de tres mil a cinco mil soles. Es el monto que yo recomiendo. ¿Por qué? Por el tema de las comisiones. Ok. Por el tema de las comisiones. Las sociedades agentes de bolsa, recuerda que es el cliente en el que yo voy a comprar, es el intermediario que me permite hacer la compra, pues te cobran una comisión. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar. Te voy a mostrar mi cuenta de inversiones que yo tengo. Yo tengo una cuenta de inversiones con una sociedad agente de bolsa que se llama Renta 4. Renta 4. Ahí está. Esta es la página de Renta 4. Entonces, ingreso la sociedad agente de bolsa, me entrega mi usuario, me da mi password y puedo acceder. Ok. Puedo acceder. Entonces, cuando yo tengo mi cuenta de inversiones, desde acá yo puedo hacer las operaciones de compra y de venta, ¿no? Acá está mi nombre, como puedes darte cuenta. Acá está el nombre de mi asesor también. Y cuando yo quiero comprar una acción, ok, cuando yo quiero comprar una acción, por ejemplo, si vamos a la bolsa de valores de Lima, yo quiero comprar una acción. Quiero comprar una acción. Se está viendo, ¿no? Se está viendo. Perfecto. Oye, por ejemplo, yo quiero comprar, no sé, pues, una acción. ¿Cuál quieres que compre? No sé. Ferreicor, ya. Ferreicor 2.0.2. Ok. Voy a comprar Ferreicor. Entonces, entro acá. Ferreicor. Ahí está la acción. 2.0.3. Está la acción. 2.0.0.3. Entonces, yo agarro y voy a comprar una acción. Ok. Una acción. ¿Cuánto está? 2.0.3. Esa es una acción. Y pongo comprar. Mira, me acepta. El sistema me va a aceptar. Bolsa de valores de Lima. Ferreicor. Una acción. 2.0.3. Pero las comisiones. Tengo que sumar las comisiones a la acción que yo voy a comprar. Entonces, a mí no me conviene comprar una sola acción. Puedo hacerlo, pero no me conviene. Mira. Mira. Una acción que vale dos soles, sumándole a la comisión, me saldría 53 soles. No tiene sentido. Entonces, yo tengo que aumentar el monto de inversión. Tengo que aumentar el monto de inversión. No puedo simplemente. Ok. Comprar por comprar. Entonces, si yo quiero comprar Ferreicor, ¿cuánto dinero necesito? Perdón. Bueno, si necesito. Si yo te estoy diciendo que necesitas 3.000 y la acción está 2.03. Ok. La acción está 2.03. Perdón. Entonces, 1.451 acciones. Tengo que comprar con 3.000 soles. Entonces, 1.451. ¿Cuánto era? 1.451, ¿no? 1.451. Entonces, acá es 1.451 a 2.03. Ahora sí, mira. Pongo comprar. Ya tengo el número de las acciones compradas. Total el importe 3.000. Entonces, si tú divides 3.000 entre el monto de operación, ya tienes un monto de operativa. ¿Cuánto es la comisión? 1.82. 1.82. Si yo busco que el precio llegue a un precio determinado, bueno, ya. Eso es ya análisis. Ok. Pero. Pero. Lo que yo tengo que buscar es reducir la comisión. Reducir la comisión. Entonces. Pero ¿puedo invertir más? Sí. Por supuesto que puedes invertir más. Mira. La comisión se va reduciendo. Ok. 1.01. Entonces, yo tengo que buscar. A mayor monto de inversión, la comisión va a ser menor. ¿Sí? A menor inversión, la comisión va a ser mayor. ¿Listo? Entonces, muy atento a eso cuando vayas a invertir. Cuando vayas a invertir. ¿Listo? Muy importante eso. Entonces, cuidado. Cuidado. Así que. Lo que yo te recomiendo es un mínimo para invertir de 3.000 soles. Dennis, no tengo 3.000 soles. ¿Qué hago? Bueno, mira. Hay un video en mi canal de YouTube que se llama La Cuenta de Ahorros para Invertir. La Mejor Cuenta de Ahorros para Invertir. Te invito a que vayas a ver ese video. Te invito a que vayas a ver ese video. Hay bastante información ahí. Sobre la Cuenta de Ahorros. La Mejor Cuenta de Ahorros para Invertir. ¿Ok? Así que en el canal de YouTube vas a encontrar bastante, bastante información. ¿Ok? Bastante información. ¿Listo? 5.000. Dennis, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo la superintendencia previene que las empresas comentan fraude en la presentación de sus estados financieros? Bueno, las empresas, perdón, disculpe, las empresas hacen auditorías de las, perdón, la superintendencia de mercados y valores hace auditoría a todas las empresas y los estados financieros son auditados. No es que, no es que agarre yo, voy como contador y dejo los papeles y ya está. O sea, no. Hay una auditoría. O sea, todo es, todo va con una auditoría. ¿Ok? Todo va con una auditoría. ¿Puede ser cualquier monto? No, no puede ser cualquier monto como acabamos de ver. Claudia de Arequipa. Lo malo es divagar, ser concreto y didáctico. Ok. Listo. ¿Y qué sanciones son las que aplican las empresas que cometen fraudes? Bueno, tienen una, bueno, tienen una serie de multas, ¿sí? Tienen una serie de multas y lo peor es que, obviamente, ya no estén cotizando en la bolsa. Es que, mira, para tú entrar en la bolsa de valores, tienes que tener claros todo, o sea, tienes que presentar toda la información concisa, clara, así como dice su compañero, ¿no? Todo concreto. ¿Ok? Todo tiene que estar dentro de la ley. ¿Sí? Todo tiene que estar dentro de la ley. Entonces, una empresa no se va a arriesgar, pues, a eso. No digo que no pueda haber. Sí puede haber. Pero bueno, ya eso sería un tema ya legal y un tema administrativo que tendrían que las empresas someterse, ¿no? ¿Qué pasa si pongo un número diferente en el precio? No pasa nada. No pasa nada porque la sociedad, gente de bolsa, tú puedes poner cualquier precio. Tú puedes poner cualquier precio. Cancelar. Por ejemplo, yo pongo dos soles. Yo quiero comprar dos soles. El sistema me lo va a aceptar. El sistema me lo va a aceptar. ¿Listo? El sistema me lo va a aceptar. No hay problema de eso. Muy bien, entonces ya sabes, necesitas dinero. Y tienes que calcular el tema de la comisión. Tienes que calcular el tema de la comisión al momento de invertir. No pasa nada con esta parte. Ahí está. Mira, por ejemplo, yo pongo dos soles. Pongo compartir. Y me acepta el sistema, ¿ves? Me acepta el sistema. Entonces, no hay problema si pongo un precio menor o un precio mayor. No hay problema de eso. Muy bien, entonces ya sabes. Necesitas dinero, número uno. Paso dos, necesitas tu cuenta de inversiones. Acabamos de hablar de las sociedades agentes de bolsa. ¿Cómo sé que la sociedad agente de bolsa esté regulada? ¿Cómo sé que la sociedad agente de bolsa está regulada? Bueno, súper fácil, ¿no? ¿Cómo hacemos? Página de la superintendencia de mercados y valores. Mira, y acá, en la primera parte dice sociedades agentes de bolsa. Sociedades agentes de bolsa. Entras ahí. Datos generales. Y mira, aquí tienes todas las sociedades agentes de bolsa que están reguladas por la superintendencia de mercados y valores. Yo trabajo con esta sociedad agente de bolsa. Yo opero. Yo compro mis acciones con renta 4. Ok, pero tú eres libre de escoger cualquier sociedad agente de bolsa. Ok, tú eres libre. Ahí están todas las sociedades agentes de bolsa. Son más de 20. Así que tú eres libre de escoger. También en la página de la Bolsa de Valores de Lima están las sociedades agentes de bolsa. Mira. Acá están todas las sociedades agentes de bolsa. Las sociedades agentes de bolsa es el intermediario que me permite hacer la compra y la venta de acciones. Lista de agentes de bolsa. Acá están todas las sociedades agentes de bolsa. Ok. Sí o sí necesitas un agente de bolsa. Tú no puedes ir a comprar una acción. Por ejemplo, si quieres ir a, quieres acciones de alicor. No te puedes ir pues a la empresa. Tocas la puerta, pasas, vas donde el contador, donde el gerente. Quiero comprar mil acciones. No puedes hacer eso. Lo tienes que hacer a través de una sociedad. Sociedad agente de bolsa. Ok. Lo tienes que hacer a través de una sociedad agente de bolsa. Esa es la ley. ¿Listo? No lo digo yo. Es la ley. Por si acaso. Ok. Entonces, muy importante. Ya tienes claro, ¿no? Paso número uno. Dinero. Necesitas dinero para invertir. Tienes que armar un plan para llegar al monto para invertir. Ok. Tienes que llegar. Tienes que hacer un plan para llegar al monto para invertir. Número dos. Abrir tu cuenta de inversiones. Abrir tu cuenta de inversiones. Tienes que buscar empresas. Empresas, sociedades, agentes de bolsa. Que tengan ciertas características. Particularmente, a mí me gusta Renta 4 porque yo puedo, ellos me dan una plataforma para yo comprar y vender. Entonces, no tengo que estar llamándolos para comprar alguna acción. Su comisión es baja. Ok. Mira, tengo un video que te muestra Renta 4 los beneficios de invertir en Renta 4. Simplemente pones mi nombre, ahí te dispinto Renta 4 y ahí están los beneficios. También te muestra cómo hacer los depósitos. Vuelvo a repetir, tú eres dueño, tú eres libre de escoger cualquier sociedad, gente de bolsa. Ok. Si quieres un video tutorial de cómo abrir una cuenta con una sociedad, gente de bolsa, en este caso Renta 4, quédate hasta el final del video para, pues, mostrar, para darte, para darte la información. ¿Sí? Quédate hasta el final del video y yo te doy la información para que abras tu cuenta con Renta 4. ¿Listo? ¿Te parece? ¿Cómo sé que las empresas dan dividendos? Ok. Vamos con eso ahorita. Ok. Vamos con eso ahorita. ¿Podrías explicar cómo se analiza una acción? Ya nada que pasa si pongo un número. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos. Ahí está. Ok. Tercer paso. Tercer paso. La capacitación. Mira, entonces necesitas dinero. Necesitas abrir una cuenta de inversiones. Y necesitas capacitar. De nada va a servir. De nada va a servir que tengas un millón de dólares, un millón de soles. Que abras la cuenta de inversiones si no sabes invertir. Ok. De nada va a servir eso. Porque a la primera operación que hagas, vas a perder. Y yo supongo que tú no quieres perder, ¿no es así? Entonces, tienes que tener claro. ¿Qué tengo que saber para invertir? Bueno, número uno, no necesitas ser un genio en las finanzas, por si acaso. Necesitas conocimientos específicos. Y eso lo vamos a ver ahora. No necesitas saber inglés. No necesitas haber hecho una maestría. No necesitas ser ni contador, ni economista, ni haber trabajado en un banco. No necesitas absolutamente nada de eso. Necesitas conocimientos. Sí, pero específicos. ¿Qué necesitas saber? Por ejemplo, conceptos básicos de inversiones. ¿Qué cosa es la bolsa de valores? La bolsa de valores no es otra cosa que un mercado donde tú compras y vendes productos financieros. ¿Qué cosas, qué productos financieros compramos en la bolsa de valores? Entonces, compramos acciones. Las acciones. Fíjate en eso. Fíjate en la imagen que tú estás viendo acá. Déjame, déjame cerciorarme que está la imagen ahí. Fíjate en la imagen. Por ejemplo, si yo quiero comprar acciones de Acero Zarequipa. O de Cerro Verde. O de Apple. O de Facebook. Que ahora es meta. O sea, cuando yo invierto dinero, cuando yo llevo un dinero a la empresa, me estoy llevando una parte de la empresa. ¿Ok? Me estoy llevando una parte de la empresa. Me estoy llevando lo que se llama un título valor. Me estoy llevando un título valor. Y ese título valor me certifica como accionista. Me certifica como un accionista. Voy a ser parte de la empresa. ¿Ok? Soy copropietario de la empresa. Copropietario de la empresa. Escucha bien. Copropietario de la empresa. Entonces, si la empresa tiene beneficios, yo también los voy a tener. O sea, es muy importante que tengas en cuenta eso. ¿Ok? No es que estás poniendo el dinero en el aire. Las acciones son activos reales. ¿Qué quiere decir un activo real? Que no necesitan de fluctuaciones de mercado para generar beneficios. Por ejemplo, Acero Zarequipa sigue vendiendo sus materiales. Sigue vendiendo sus productos. No necesita. No le interesa si las acciones subieron o si hay más compradores, si hay más vendedores, si las acciones bajaron. No les interesa a ellos. Ellos siguen vendiendo productos. Siguen generando beneficios. ¿O acaso has visto que porque las acciones han caído, Bacchus ya no vende cerveza? No, no. Sigue vendiéndose. ¿O acaso has visto porque las acciones han caído, Incafarma y Bifarma ya no venden, ya no abren las tiendas, está todo cerrado? ¿O acaso has visto que Amazon ya no vende productos solo porque las acciones han bajado? No, las empresas, las acciones, cuando tú inviertes en acciones, estás invirtiendo en activos reales. ¿Ok? Entonces acá tienes un plus. Acá tu riesgo disminuye. Porque a mí no me interesa si bajaron o no bajaron las acciones. La empresa existe. Yo puedo ir y ver la empresa. La empresa vende productos y genera beneficios. No es lo mismo un activo real como las acciones que un activo de especulación. ¿Ok? No te vayas a enojar conmigo, por favor, tranquilo, tranquila. Las criptomonedas son activos de especulación porque no generan ningún beneficio. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, ni malo ni bueno, por si acaso. Simplemente te estoy diciendo que no es un activo real, es un activo de especulación y se basa en los movimientos de compradores y vendedores. Si los compradores se asustan y empiezan a vender, la acción o esta criptomoneda va a caer. ¿Ok? Cuidado. Hay que diferenciar. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Una empresa sólida? ¿Una empresa real? ¿Una empresa real o un activo de especulación? ¿Quién tiene más riesgo? ¿Ok? No sé. Si a ti te gusta el riesgo, bien. A mí particularmente no me gusta. Yo prefiero llevar mi capital, mi dinero a un activo real. Y esas son las acciones. Entre tantas acciones que hay, entre tantas acciones que hay, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar las acciones que tengan el mayor, la mayor probabilidad de crecimiento. Tengo que buscar las acciones que tengan la mayor probabilidad de crecimiento. Yo tengo que buscar sectores que sigan funcionando a pesar de crisis, a pesar de coyunturas. Tengo que buscar esos sectores que sí, pueden reducir sus ventas, pero a pesar de ello van a seguir vendiendo. Tal vez no en la misma cantidad, pero sí sigan vendiendo. Entonces tengo que buscar esos sectores. ¿Ok? Y esa es ahí la pregunta del millón. ¿En qué empresa invertir? Por favor, dime tú. ¿Qué empresas siguen funcionando? A pesar de esta crisis económica, a pesar de la crisis política. ¿Qué empresas crees que seguirán funcionando a pesar de todos los eventos que estamos pasando? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que esas empresas seguirán funcionando? ¿Tú qué crees? ¿Qué empresas seguirán funcionando a pesar de crisis política, crisis económica? ¿Qué empresas? ¿Qué empresas crees que siguen funcionando? ¿Qué empresas crees que siguen funcionando? ¿Qué empresas crees que siguen funcionando a pesar de todos estos movimientos? ¿Crees que siguen funcionando? ¿Crees que siguen funcionando el banco de crédito? ¿Crees que siguen funcionando las empresas mineras? ¿Crees que siguen funcionando? ¿Crees que siguen funcionando? ¿Crees que siguen funcionando Amazon? ¿Crees que siguen funcionando Amazon? ¿Qué opinas? ¿Crees que siguen funcionando leche y gloria? ¿Alicor? ¿Bacus? ¿Te das cuenta? ¿Son activos reales? ¿Son activos reales? ¿Ok? Entonces, date cuenta. Date cuenta. Son activos reales y los otros son activos de especulación. No digo que no inviertas. No digo que sean ni buenos ni malos. Simplemente te estoy aclarando el panorama. ¿Ok? No te vayas a molestar conmigo. Simplemente tienes que darte cuenta. ¿Dónde quieres llevar el dinero? ¿Lo quieres arriesgar? Bueno, ambos son activos de riesgo. ¿Pero quieres ya llevarlo a ver qué pasa? ¿O estás buscando un lugar más seguro? ¿Qué quieres hacer? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Mucho cuidado con eso al momento, al momento de operar. Al momento de operar en una acción. Al momento de invertir en cualquier activo. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, tienes que darte cuenta de todo eso al momento de invertir. ¿Sí? Muy importante. Entonces, tienes que buscar activos reales. Activos reales. Listo. Estás haciendo una pregunta, profesor. Las acciones de dólares del BCP. El BCP no cotiza en dólares. Así que, cuidado. El BCP no cotiza en dólares. Cotiza en soles. Así que, Alfredo. Las acciones no cotizan en dólares. Cuidado. Seguro te estás guiando de esa propaganda. Te estás guiando de esa propaganda. Que te dice invierte 250 dólares en el BCP. Bueno. Es totalmente... Bueno. Primero, no puedes comprar acciones de una entidad X que no están ni siquiera en el país. Tiene que ser a través de una sociedad, agente de bolsa, regulada por la superintendencia, mercados y valios. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Muy bien. Listo. Vamos. Entonces, tienes que saber en qué activo vas a invertir. ¿Ok? Tienes que saber eso. Muy bien. ¿Y cómo hago? ¿Cómo sé qué activo es bueno y qué activo no es bueno? ¿Qué empresa es buena y qué empresa no es buena? Bueno, ya hemos hecho un análisis de lo que podría pasar. Es decir, buscamos empresas que tengan proyección. Número dos. Número dos. Veo el análisis fundamental. Análisis fundamental. ¿Qué quiere decir análisis fundamental? Tengo que ver si la empresa vendió. Tengo que ver si la empresa tuvo gastos. Por ejemplo, ¿dónde encuentro toda la información? ¿Dónde encuentro toda esa información? Datos fundamentales. ¿Dónde los encuentro? Página de la superintendencia de mercados y valores. Y pones acá Alicor. Mira. O pones Ferreicor. O pones, no sé, pues el BSP. Ok. BCP. Banco de cre... Banco de... Banco... El BBVA. El BCP. O pones Bacus. Ahí está. Ok. Y acá donde dice información financiera, simplemente saco la información financiera de la empresa. Estados financieros. Información financiera o estados financieros. Y acá que me muestra. Mira. Ingresos. Un millón trescientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y seis. Ok. Está, por si acaso, está en millones de soles. Por si acaso. Ok. Acá está en miles de soles. Ok. Miles de soles. Acá están todos los gastos. Y acá están los ingresos. Mira. Ahí están los ingresos. Ya está. Ahí tienen los ingresos. ¿Invertirías en una empresa que tiene pérdidas o que tiene ganancias? Tengo que saber los datos fundamentales de la empresa. ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto gastó? La rentabilidad. Tengo que conocer eso antes de invertir. Tengo que conocer eso antes de invertir. ¿Qué más tengo que conocer? Tengo que hacer un análisis. Tengo que hacer un análisis técnico. Es decir, tengo que interpretar el movimiento de la acción. Tengo que interpretar el movimiento de la acción. ¿Es momento de entrar a comprar o es momento de esperar? ¿Cuál es el momento adecuado para comprar una acción? El análisis técnico te lo va a decir. Por ejemplo, el precio estaba aquí. Hace un fuerte movimiento hacia la baja. Y es probable que siga el movimiento bajista. ¿Yo qué tengo que esperar? Particularmente lo que yo esperaría. Es que el precio esté por encima de los 21.57. Para proyectarme hacia el alza. Entonces tengo que hacer un análisis técnico de la acción. Y en mi opinión. 21.67. Sería la zona en la que yo estaría comprado. Para proyectarme hacia el alza. Mi opinión. Recuerda que todo esto es mi opinión. ¿Ok? Esta es mi opinión. Tienes que capacitarte. ¿Ok? Para que tú también tomes tus decisiones de inversión. Tienes que capacitarte para que tomes tus decisiones de inversión. Entonces ya tengo el análisis fundamental. Ya tengo el análisis técnico. Miro el movimiento de la acción. ¿Ok? Y ahora sí. Todo queda mucho más claro. ¿No? Todo queda mucho más claro al momento de invertir. Escenarios. Al momento de invertir. Bueno, tú que estás en este seminario. Como te ha sido algo rápido. ¿Sí? Algo rápido. Estoy haciendo directos ahora. Vamos. Yo voy a seguir haciendo más directos. Para que me vayan ustedes haciendo más preguntas. Ahí en vivo y en directo. Y si tú estás suscrito al canal. Si tú estás suscrito al canal. Déjame decirte que hay bastante información. No es porque lo diga yo. ¿Ok? No es porque lo diga yo. Si no, mira tú mismo. Toda la información que tienes. Todos. Los días. Nueva información que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Análisis. ¿Ok? Análisis. Análisis de inversiones. Análisis de otros productos financieros. Análisis de materias primas. Como el oro. Como el cobre. Hasta análisis de tipos de cambio. Importante. Conceptos importantes como los ciclos económicos. Tienes ahí. Análisis de diferentes índices también. Como te dije. Estoy. Estoy. Voy a. Voy a seguir poniendo más videos sobre este tema. De libertad financiera. Sobre el tema de ahorro. Sobre el tema de hábitos. Porque no es solo. Tener todo el conocimiento. Sino que también tienes que tener una serie de hábitos. Que te lleven al objetivo. Que te lleven al objetivo. Muy importante que tengas conceptos. Si me preguntabas sobre el pago de dividendos. Fechas de pago de dividendos. Mira. Acá está el. Está el video. De fechas de pagos de dividendos. Fechas de pagos de dividendos. Ahí está el video. Te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar para que lo tengas. El video. Ok. Te lo voy a pasar para que lo tengas. Y acá pone. Voy a poner compartir. Copiar. Y te lo voy a pasar. Listo. Te lo voy a pasar. Para que. Lo tengas y lo veas. Listo. 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 Ahí está. Listo. Ahí está el video. Entonces míralo ahí. Ok. Viste. Entonces. Toda la información está ahí. Toda. 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 Toda la información está ahí. Toda la información está ahí. Para que la revises. Y la veas. Entonces. Tienes todo un canal completo. Completa. Completamente gratis. Ok. Completamente gratis. Listo. Vamos. Entonces. Tienes ahí toda la información. Y para las personas. Que han podido. Que siguen en el canal. Se han suscrito. Están revisando la información. Están revisando la información. Pues déjame decirte que hay muy buenas probabilidades. De que tú. Obtengas muy buenos resultados. Ok. Y lamentablemente. Pues hay otras personas que no. Lo van a poder conseguir. Ok. Así que. Si tú conoces a una persona que. Ya quiere empezar a invertir. Compártelo. Compártelo esta información. Compártelo los videos. Para que aprendan. Para que sepan. Cómo empezar a invertir. Ok. La única forma de que tu dinero crezca. No es en los bancos ahorrando. Es invirtiendo. Es llevándolo a productos. Es llevándolo a empresas. Para que ese dinero empiece a crecer. Es la única forma. No hay otro vehículo. Si tú quieres. Que tu dinero empiece a crecer. Tienes que buscar un vehículo. Que haga que tu dinero crezca. Ok. Y. Qué mejor. Que todo esté regulado. Todo. Absolutamente todo está regulado. No me creas. Por favor. Ve. Verifícalo tú mismo. Verifica todo. Aquí. Página. Página de la superintendencia. Página de la superintendencia. De mercados y valoros. Ahí está. Todo está aquí. Mira. Datos de información. Superintendencia. Finalidad. Normas. Emisores. Todo está ahí. Todo. Hasta hay una parte de orientación. Mira. Tienes parte de orientación. Puedes llamar también. Mira. Ahí están los teléfonos para que llames. La dirección. Si te encuentras en Lima. Ahí está la dirección. Para que vayas. Bueno. Mira. Tienes bastante información. Entonces. No te quedes solo. Con la información. No la guardes. Y te vayas a hacer otra cosa. No. Empieza. Empieza ahora. Es tu momento. Ok. Es tu momento. Para que ya lo hagas. Sí. Hay. Hay varias personas que me piden. Por ejemplo. Abrir la cuenta de inversiones. Dennis. Envíame el video tutorial. Para abrir la cuenta de inversiones. Les envío el video tutorial. Les pregunto. ¿Ya abriste tu cuenta de inversiones? No. Estoy en ese proceso. Pero si en el video tutorial. Está el paso a paso. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu proceso? Dime. Hasta ahorita no lo entiendo. ¿Qué estás esperando para hacerlo? ¿Qué estás esperando para hacerlo? Ok. Entonces. Por favor. No me creas a mí. Empieza a verlo. Tú mismo estás viendo cómo está todo. Lo que antes comprabas. Con un precio. Ahora está mucho más elevado. La única forma de hacer crecer tu dinero. Es invirtiendo. Ok. No es llevándolo a los bancos. Es invirtiendo. Tienes que generar más ingresos. Es ahora. Ok. Es ahora. Requisitos. Requisitos para invertir. Conocimiento. Educación. Una inversión mínima. Y por supuesto. Una cuenta de inversiones. Con una entidad regulada. Ok. Mucho conocimiento. De nada te sirve tener el dinero. Tener la cuenta. Si no tienes educación. Ok. Cualquier. Cualquier mercado financiero. Requiere educación. Cualquiera. Si tú vas a abrir un negocio. Por ejemplo. Una cafetería. ¿Qué tienes que saber? Tienes que saber. Las. Las clases de café. ¿No? Por lo menos. Tienes que saber eso. Tienes que capacitarte. Tienes que capacitarte. Si no. Tienes que saber de ventas. Si quieres abrir un negocio. Si quieres invertir en la bolsa de valores. Que tienes que saber. ¿Qué acciones voy a invertir? ¿Cómo manejar la página de la bolsa de valores de DIMA? ¿Cómo manejar? Pues las páginas. Para hacer los análisis. ¿Cómo se hace un análisis técnico? ¿Cómo se hace un análisis fundamental? Toda esa información vas a verla en el canal de YouTube. Pero si tú ya quieres algo más. Tú ya quieres algo más. Pues tenemos. Tengo. El curso o taller de bolsa de valores. Todo desde cero. ¿Ok? Todo desde cero. Vas a tener acceso a una plataforma. De más de 300 videos. Entre entrenamientos. Tutoriales. Proyecciones de mercado. Vas a aprender análisis fundamental. El análisis fundamental. Vamos a ver la empresa desde adentro. El análisis fundamental te sirve. Para saber si es una buena empresa para invertir. Porque si es una empresa que no tiene ventas. Que no tiene beneficios. ¿Ok? Muy importante eso. Tengo que saber sobre el análisis técnico. ¿En qué momento? ¿En qué momento está la acción? Para yo poder evaluar si entro o no. Muy importante conocer los movimientos del mercado. Tienes todas las herramientas para invertir. Y aparte. Vas a tener un portafolio. Yo te voy a dar las acciones. Para ya empezar. Son acciones que ya están filtradas y escogidas. Que tienen muy buenas proyecciones de crecimiento. Aparte. Vas a tener clases en vivo. Dos veces por semana. Durante tres meses. Dos veces por semana. Durante tres meses de clases. Paso a paso. Vas a aprender cómo invertir. Yo te voy a dar el paso a paso. Vas a ver a qué páginas entran. Qué información se sacan. Cómo se hace un análisis técnico y fundamental. Y aparte. Vas a tener asesoría personalizada. Grupo de WhatsApp. Grupo de Telegram también. ¿Ok? Y aparte. Los talleres que tenemos. Tienes mi libro para descargar. Talleres de velas japonesas. Talleres de ETF. De CFDs. Talleres de Fibonacci. Este curso o taller. Tiene un costo de... Este curso o taller. Tiene un costo de 3.500 soles. 3.500 soles. Y este 12. 12 de marzo. Este 12 de... Perdón. 12 de marzo. 12 de julio. 12 de julio. Tenemos el nuevo grupo. ¿Ok? Tenemos el nuevo grupo. Ya tenemos un nuevo grupo. Que armamos el 5. ¿Ok? El 5 de julio. Ya es nuevo grupo. Y este nuevo... Este segundo grupo del mes de julio. ¿Ok? Segundo grupo del mes de julio. Donde vas a tener acceso a toda esa información. 2.000 soles. Y accedes a todo. Puedes hacer ahora un pago de mil. Y lo puedes cancelar. El 31 de julio. Puedes hacer ahora un pago de mil con una tarjeta de crédito también. ¿Ok? Y lo cancelas el 31 de julio. O el 15 de julio. Como se te acomode mejor a ti. ¿Ok? Ya sabes. Ahí tienes el curso taller. Para los que quieran. Y todavía... Y todavía no han abierto una cuenta de inversiones. Envíame ahora a mi número de WhatsApp. Envíame ahora a mi número de WhatsApp. Envíame ahora a mi número de WhatsApp. ¿Ok? Envíame ahora a mi número de WhatsApp. Que te lo voy a poner aquí. Tu nombre completo y correo electrónico. Para enviarte el video tutorial. Pero por favor. Para las personas que ya van a abrir su cuenta. Por favor. Por favor. Envíame ahora. ¿Ok? Envíame ahora. Si vas a abrir tu cuenta. Si no la vas a abrir. No me envíes nada. Por favor. ¿Ok? Yo. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte. Pero. De nada va a salir que tengas una información. Que no la vas a usar. ¿Ok? De nada va a servir. Así que envíame. Si vas a abrir tu cuenta de inversiones. Tu nombre completo y correo electrónico. Devis. Quiero abrir mi cuenta de inversiones. Abrir la cuenta de inversiones. Es gratis. ¿Ok? Es gratis. Es gratis. ¿Listo? Así que ya sabes. Ahí tienes mi número. Si quieres me envías. Yo te envío el video tutorial. El paso a paso. De cómo abrir tu cuenta de inversiones. Ahora sí. Voy a resolver algunas dudas. Voy a resolver algunas dudas. ¿Cómo sé que la empresa da dividendos? Bueno. Ya te envío el video. Gracias. ¿Es rentable no vender las acciones y solo ganar en dividendos? Depende de los dividendos. ¿Ok? Depende de los dividendos que las empresas te paguen. Hay muy buenos dividendos en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Por ejemplo. He mostrado los dividendos ganados. He mostrado los dividendos ganados. Ahí te voy a mostrar aquí. Por ejemplo. De Bacchus. ¿Ok? De Bacchus y Bacchus. Mira. Por ejemplo. Bacchus me ha pagado un 12.75% solo en dividendos. 12.75% solo en dividendos. Te lo voy a enviar el video para que lo veas. ¿Ok? Te lo voy a enviar el video para que lo veas. 12.75% en dividendos me ha pagado. O sea. Me ha pagado más que la inflación. ¿No? La inflación es 8%. Y a mí me ha pagado mucho más. Me ha pagado mucho más. Entonces. Te voy a compartir el video para que lo vayas a ver. ¿Ok? Donde te muestro con documentos. Por supuesto. Con papeles. ¿Cómo me ha pagado el dividendo? No. No es que. No es que. No es que estoy mostrando un Excel. Por si acaso. Yo. Opero con cuentas reales. Hago operaciones con cuentas reales. ¿Listo? Yo no opero con cuentas demo. Cuentas de práctica. No. Yo no muestro resultados obtenidos en un archivo de Excel. No hago eso. Todo está en la cuenta de inversiones. Y te lo muestro con documentos. Las empresas te pagan. ¿Ok? Y te dan los documentos. Esos documentos se llaman pólizas. Y está ahí. Está en el video. ¿Ok? Está en el video. Está en el video para que lo veas. ¿Listo? Muy bien. Entonces. Bueno. Seguimos respondiendo algunas preguntas. Seguimos respondiendo algunas preguntas. Ahí está. Ok. Ahí está todo. Como decía. Pero bueno. Seguiría muy agradecido. Dennis. ¿Tu experiencia práctica habitual en las empresas mantenga sus propias acciones para operar en ellas en la bolsa? Dennis. ¿En tu experiencia es una práctica habitual que las empresas mantengan sus propias acciones para operar con ellas en la bolsa? Sí. También es una recompra de acciones se llama. Las empresas recompran sus acciones. Las mantienen. Y cuando ven que ya está el mercado subiendo. Las mandan otra vez para generar más ingresos. ¿Ok? ¿Qué pasa si pongo un número diferente? ¿Qué sanciones? Ya está. Listo. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les agradezco muchísimo. Seminario rápido de una hora. Dudas, consultas que tengan. Me pueden escribir ahí el número de WhatsApp. Si quieres que te envíe el video tutorial. Ok. Si quieres que te envíe el video tutorial. Ahí está. Mi número de WhatsApp. Ahí. Envíame. Dennis. Deseo el video tutorial. Quiero abrir la cuenta de inversiones. Y yo te envío el video tutorial para que abras tu cuenta de inversiones. Ok. El paso a paso. Para que abras tu cuenta de inversiones. Y por favor. Verifica todo. A través de la superintendencia de mercados. Y valores. ¿Listo? Muy bien. Genial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo en un nuevo video. Se cuidan. Hasta luego. Chao. Nos vemos.